Vamos con los detalles del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, aclaró que en el gobierno nacional no hay intromisión en las funciones del Estado. Esto en relación al caso Odebrecht. En otro tema señaló que la Secretaría Anticorrupción estará más enfocada en verificar algún hecho en el sector público. Creación Secretaría Anticorrupción. Esto está, el caso de la Secretaría Anticorrupción está más enfocada en lo público, por si acaso. Y en el caso de la ley que está impulsando el gobierno, en alguna forma también está más enfocado en lo público. Lo que pasa es que para lavar activos se necesita el sector privado. Entonces ahí usted tiene a las dos caras de la moneda actuando con un solo objetivo que es el que tenemos que combatir. El señor Topic llamó y dijo que iba a enviar esa carta a la UAFE y envió esa carta a la UAFE. Y está muy bien por él, él puede enviar cartas a quien él quiera. Pero lo cierto es que en función de eso la fiscal tiene que actuar inmediatamente. No tiene que esperar que nadie la llame, ni que la llame la UAFE, ni que la llame el señor Topic, sino que si hay un ciudadano, sea quien sea, llámese como se llame, que está diciendo, en mis cuentas hay dinero que posiblemente es producto del lavado de activos de la corrupción, la fiscal no tiene que esperar que nadie la vaya a ver, o sí. Entonces, ¿cuál es la intromisión? Por favor. Regulación, tarjetas de crédito. Si hay un error, si hay algo que el gobierno pueda corregir, siempre lo va a corregir. Siempre lo va a corregir. Tercos son las mulas. Nosotros somos seres humanos. Nosotros tenemos que enmendar cuando podemos y cuando debemos. Pero por supuesto, si hubo una equivocación, se corregirá. De eso se trata gobernar. Gobernar no es imponer. Concesión de empresas. Se revisa caso por caso y se toman decisiones. No todas las empresas públicas están en la misma situación. No todas las empresas públicas tienen un objetivo de rentabilidad económica. No todas las empresas públicas tienen los mismos problemas. Entonces, yo no le puedo decir que la solución para todo es una sola. Impulso económico. Y ahí viene otra satanización, vean. La gente dice, fondo monetario. El Ecuador tiene adelantadas conversaciones con cinco multilaterales, cinco multilaterales, para mejorar las condiciones de financiamiento del país. Esto se conocerá públicamente en los próximos días. Son créditos en condiciones muy, muy favorables para el Ecuador. Venta de medios incautados. Respecto a lo poco que queda operativo, que son básicamente los medios de comunicación, yo comparto con usted el criterio de que eso debe salir a la venta. Tiene que salir a la venta. Que la situación económica que se recibió, por ejemplo en el caso de Gama, es tan profundo el problema que no hay quien compre. Yelena Perlaza, Telegramos Noticias.